hola qué tal sean bienvenidos amigos y amigas del canal a este nuevo vídeo en el cual les voy a platicar brevemente acerca de estas hermosas monedas de 25 centavos mejor conocidas como las balancitas así es que sin más demos inicio con esta breve información primeramente quiero yo comentarles que a estas pequeñas y hermosas monedas las podemos encontrar ubicadas en la guía numismática con la clave km 433 miden 21.5 milímetros de diámetro pesan 3.33 gramos y contienen 0.300 de plata lo que quiere decir que el 30 por ciento de toda esta moneda es de plata pura ahora bien estas pequeñas y hermosas monedas se acuñaron desde 1950 a 1953 el año con la mayor acuñación fueron las monedas del año de 1950 mientras que las monedas con menor acuñación siendo las más escasas y difíciles de conseguir son las monedas de 1952 ahora quiero mencionarles brevemente lo que podemos encontrar en estas hermosas monedas como se puede estar observando en la parte de su anverso encontramos la leyenda eeuu mexicanos al centro de la moneda el escudo nacional mexicano que es un águila parada en un nopal devorando a una serpiente y si giramos un poco la moneda se puede observar que son de canto estreado pasando al reverso de la moneda podemos encontrar lo siguiente vemos el número 25 en contraparte encontramos las letras c y la s que esto es abreviado de la palabra centavos que juntos hacen aloción a los 25 centavos en la parte baja de la moneda encontramos la letra m la o que esto es el símbolo de la casa de la moneda de méxico también podemos encontrar el año de acuñación que en este caso esta moneda es de 1951 y al centro de la moneda encontramos lo siguiente vemos lo que es un gorrito frigio con la palabra libertad y detrás podemos encontrar los rayos del sol que esto es alusivo al resplandor del sol también podemos encontrar lo que es una balancita que esta representa el orden encontramos un pergamino con la palabra ley y detrás de la balancita y el pergamino encontramos una espada esta espada es la espada de la ley que todo esto en conjunto hacen alusión a los tres poderes de la nación así es para todas aquellas personas que no sabían qué es lo que simboliza todo esto en esta moneda simboliza o son alusivos a los tres poderes de la nación el legislativo ejecutivo y el judicial así que como verán esta es una hermosa y pequeña moneda que no podría estar faltando en alguna colección ahora bien vamos a pasar a saber cuál es el valor numismático que pueden llegar a tener entre los coleccionistas pues estas monedas normalmente andan en el precio desde los 25 pesos a los 50 pesos aproximadamente recuerden que juega muy importante lo que es la condición de la moneda y qué tanto la desea el coleccionista pues la moneda que es un poco más escasa que es la de 1952 esta moneda sólo agrega su valor numismático 5 o 10 pesos más del aproximado o estimado que les acabo de compartir así que amigos ahí tienen la información sobre estas pequeñas y hermosas monedas de 25 centavos mejor conocidas como las balancitas por mi parte ha sido todo espero les haya gustado el contenido y les haya servido la información nos estamos viendo muy pronto ya hasta la próxima amigos adiós